Ya estoy aquí en Guapaconita, esta vez voy a poner, voy a hacer de como planeo yo mis viajes, cada viaje hago siempre lo mismo, no voy a poner este, este lo voy a poner yo creo que dentro de la siguiente semana o en otro video, pero en este voy a poner el del domingo que fui a Sparrow Point, el domingo estuvimos, el domingo 2 de mayo que salí de mi casa a Sparrow Point Maryland, es ahí en la misma zona de Baltimore, que es un viaje de un poquito más de 8 horas, eran 800, salí de Kenville a Sparrow Point, eran un poquito más de 8 horas, 815, 830 kilómetros, entonces tenía que tomar una pausa, tenía que tomar la pausa de la media hora y ver si había donde dormir allá o ver donde quedarme antes de llegar, y pues más o menos todo lo que hago en cada uno de mis viajes, ahorita pues como este que es a Guapaconita, pues ya es un viaje que hago muy seguido, entonces ya, ya ahorita ya sé a dónde voy a parar, ya más o menos dependiendo cuánto tarden en cargarme, y dependiendo aquí en Canadá me quedan 10 horas con 50, pero en Estados Unidos ya solo me quedan 6 horas y media, entonces de aquí a la frontera me hago 2 horas, pero bueno, ese ya será en el otro video cuando haga este viaje a Guapaconita, que es de más de 1000, aquí me marca 1088, pero yo me voy por un lugar que son como unos 50 kilómetros más, ya lo explicaré en el video, y bueno, lo que hago cada viaje, es este, ahorita en lo que, a veces las traigo llenas, pero ahorita este, como están, como estoy aquí esperando a cargar, pues aprovecho y lleno mis hojas, esta la tengo que llenar todo el, cada que cruzo, a ver si se ve, cada que cruzo, que aquí va el número de viaje, las placas del camión, mi nombre, el, aquí le pongo las, una estampa de estas que es para cruzar, el broker, que en este caso es FedEx, mi número de celular, la fecha en que cruzo la frontera, a la hora a la que la voy a cruzar, cuál frontera voy a cruzar, número de camión, número de trailer, en caso de llevar el doble plana, pero pues este no aplica para mí, y la dirección de la calle, número y calle, este, la ciudad a donde voy, el estado, y el código postal, que en este caso, yo aquí voy a poner, guapa conita, pero lo voy a hacer el ejemplo con, Sparrow Point, Maryland, sería el estado, ya llené la hoja, ya este, ya nada más salgo, y ya cuando me entregan la factura, pongo el mismo número en mi hoja, y en la factura, pongo el mismo, y las envío por la aplicación de la empresa, y ya cuando hay, no sé si tengo aquí algún, no, bueno, ya, ese es para que me den la, 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 para que me den el, la orden de entrada, para poder entrar a Estados Unidos, entonces, ya una vez que la mando, tarda uno, una hora, más o menos, y ya me llega, ahí a la computadora del camión, me llegan, una clave, de tres dígitos, y ocho números, que es mi número de entrada, y ese yo lo pongo, lo escribo aquí, en la parte de, de aquí, de la hoja, aquí arriba, ya nada más le pongo, entry number, o, o simplemente lo escribo, y aquí en, este es el código que me van, que me mandan, que el de FedEx, ese depende, cambia dependiendo el broker, el de FedEx es 799, ese no cambia, y solo cambian los ocho, ocho números extra, que me, que me mandan, para poder, cruzar, para que el policía, los pone en su computadora, que al escanear mi pasaporte, o eso, pues ya todo, ya está ahí todo, todo, todo les aparece en la computadora, y ahora sí, ya una vez que, amarré y todo, le pongo, a la factura, y a la factura, y a la factura, y a mi hoja, el papel, y, le tomo, abro la aplicación, a ver si se ve, bueno voy a, abro la aplicación de la empresa, y ya aquí, aquí como no me aparece, mi viaje de ahorita, pues yo lo pongo aquí, que es el, 877, yo pongo el, viaje, y, lo pongo aquí en, cruzar frontera, usar cámara, y, lo mismo, con la factura, usar foto, yo la, yo la pongo, aceptar, y, enviar, ya que, ya se envió, y, pues ya ahorita, solo, espero, unos 40 minutos, una hora, y ya me, a que me llegue, el número de, para poder entrar, y, y, pues, eso es todo, ya ahora, si me, ya me quedo, bien listo, bueno, ya nada más, voy a pasar a poner, diésel, aquí, en, mismo, en Canadá, ya para irme, yo creo que, si me da tiempo, a entregar mañana, mañana, entonces, ahora, si hay, que apurarse, y, pues, ya que tengo, una vez, todo, listo, pongo, en, en el GPS, del camión, que tengo, y, pongo, este, después, para más seguro, pues, uso el, el, el Google Maps, porque, pues, ahí puedo checar, este, no lo encuentro, ahí, checo, por lo regular, si tiene, la, la empresa, donde, para llegar a dormir, ahorita, no lo tenía descargado, pero, bueno, ahí, en, con el ejemplo, Sparrow Point, la dirección, era, cinco mil, Sparrow Point, Sparrow Point, ok, entonces, en el, Google Maps, ahí, pongo la, la dirección, que era, cinco, cincuenta y uno, cincuenta y uno, siete, esta, aquí es a donde fue, entonces, como llegar, ese día, salí de ahí, del, trabajo, entonces, ya, aquí, me baso, en la, yo, tome, esta, ruta, no, yo, no tome esa ruta, yo tome esta ruta, esta, fue la ruta, que yo tome, dice, que son ocho horas, un minuto, pero, son ochocientos diez kilómetros, obviamente, en el camión, pues, no, bueno, tal vez, si me hacía las ocho horas, este, pero, entonces, como, no, sabía que no llegaba, entonces, yo siempre entro, aquí, en, la vista del satélite, y, pues, aquí me doy cuenta, de que, si hay, si hay lugar, para, para, para dormir, porque yo fui a entregar, a la, aquí, a esta zona, yo fui a entregar, acá atrás, al final, y aquí se veía una reja, pero aquí se veía, se veía, que hay un espacio, para dormir, para estacionarme, entonces, decido llegar, al lugar, y, sí, cuando llegué, de hecho, si hay una reja, pero estaba, abierta, entonces, me paré a dormir, aquí, esta es una, una báscula, yo me paré a dormir, en esta zona, y había un camión, adelante de mí, y, igual, para, para dormir, para dormir, para, como tenía que pasar, a poner diésel, este, como tenía que pasar, a poner diésel, a poner diésel, este, pase a, ya sé, igual, aquí, que hay una gasolinera, grande, aquí, en New Milford, déjenme encontrar, la gasolinera, donde paso, es un, aquí, al Fly Engine, aquí, paso a esta gasolinera, y, pues, ahí, tomé la pausa, de la media hora, para, que son, son, cuatro, como tres, o cuatro horas, de, 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 de ahí, del patio, entonces, aquí, pase a poner diésel, y, paso a, a pareja, descansar, la media hora, y, ya, de ahí, me seguí, y, decido, decidí, pues, llegar a dormir, hasta, hasta el lugar, donde iba a entregar, no, ya, y uso el Google Maps, porque, pues, da, me da más opciones, y, de hecho, no, tampoco, fue esa la ruta, que tomé, tomé, esta fue la ruta, que tomé, esta fue la ruta, que yo tomé, toda la 81, y, pues, siempre veo, más o menos, que carreteras, voy a agarrar, y, pues, estas, como son cerca, sobre las mismas autopistas, era muy poco, es muy poco, lo que me salí, de la autopista, pues, es, prácticamente, ocho horas, por los 810 kilómetros, que, que, había que manejar, y, pues, así es, como, planeo, viajes, todos, los, todos, mis viajes, los, planeo, de la misma manera, cuando son, a lugares nuevos, ya, cuando son, a lugares, que conozco, pues, ya no, ya sé, a dónde voy a parar, ya sé, dependiendo, de las horas, ya sé, a dónde tengo que, donde tengo que descansar, o, ya voy, ya, voy buscando, las áreas, dependiendo, al, en el camino, dependiendo, con cuánto, tiempo, me vaya quedando, de manejo, voy buscando, las áreas, de, voy viendo, las áreas, de descanso, y ya, me paro, en cuanto, se me empieza a acabar, el tiempo, pero, pues, más o menos, así, es como, planeo, los, los viajes, yo, los planeo, así, me imagino, que, debe haber, alguna mejor forma, o alguna forma, más, este, más eficiente, pero, pues, a mí, me funciona, de esta manera, y, así, los, lo hago, todo el tiempo, y, pues, bueno, eso es todo, por este video, y, bye.